Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches para la gente de Europa, buenas tardes aquí para Argentina, para Chile, para el resto de Sudamérica, algunos almorzando tal vez, otros terminando de almorzar. Bueno, sean muy bienvenidos a esta décima charla fagotística que hacemos aquí desde el canal Fagotac. Es un honor que hayamos llegado a esta décima charla, siempre con inventados espectaculares, extraordinarios, que les agradecemos muchísimo el que quieran acompañarnos, que podamos conversar con ellos y poder estar más de cerca, saber qué están haciendo, saber un poco más de sus vidas y de su trayectoria. Te saludo, Diego, que estás del otro lado de la cordillera, ¿cómo estás? Buenas tardes, Enzo, buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy en esta tarde. Buenas tardes, noches ya para España, 8 de la tarde ya. Contento, feliz por esta nueva oportunidad, agradecido de ti y tu canal también por poder llevar esta iniciativa tan lejos. Realmente esto es con la intención de llevar una ventana, ¿cierto? A nuestros colegas de nuestro continente y también que conozcan los fagotistas que están en otros lugares, hacer difusión de su trabajo, conocerlos ya en profundidad. Y bueno, hoy es una ocasión especial como todas las anteriores porque es una gran fagotista quien nos acompaña. Es una persona joven, es una persona con una biografía impresionante, o sea, si me permiten la licencia, fagotísticamente hablando, o sea, un sonido, un, un, es un deleite escucharla, una articulación, una técnica privilegiada, además de su excelente formación, su experiencia, es, pero, así es que, imagínate, feliz, feliz, mira, justo acá, a pie de la cordillera, contando esto. Así es. Este, bueno, le damos la bienvenida a los que ya se están conectando, este, y a los que llegarán después que verán el video en diferido, este, les hacemos saber que pueden participar después con, con sus preguntas, con sus comentarios, vamos a estar compartiéndolos, haciéndoles llegar a nuestra invitada. Y bueno, comenzamos a presentarlo un poco, yo simplemente quería decir que para muchos fagotistas hubo un año que se hizo una competición muy importante para los fagotistas allá en Munich, en Alemania, este, y llegaron a esa, a la final de ese año 2013, tres grandes fagotistas, yo creo que a partir de ahí, seguramente ya eran conocidas, pero a partir de ahí, muchos las hemos empezado a conocer, a saber de ellas, a tratar de seguirlas ahí, y este, y bueno, para mí ha sido increíble, son unos referentes muy importantes, y bueno, es el caso de quien ha sido premiada ahí, nuestra invitada de hoy, ¿no? Este, entonces vamos a viajar para, para España, ahí para Barcelona, aunque ella no es de ahí, ella es de Lalín, de Galicia, y le damos la bienvenida a María José Rielo Blanco. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿qué tal? Mucho gusto, encantada de estar aquí en esta charla con vosotros. El gusto es nuestro, bueno, y muy bienvenida, y gracias por aceptar esta invitación. Un placer, un placer. Muchas gracias María José, estamos súper felices, honrados de que nos acompañes esta tarde, también saludamos a quienes nos acompañan para que te conozcan y estemos todos cerca, que es cierto de estos tiempos locos, esto es lo bonito de acercarnos a través de una ventanita ahí, estamos a Argentina, España, Cataluña y Chile acá, viste, conectados. Bueno, nada, felices por aquello, tú eres de Lalín, para la gente que no sabe, Lalín, si los tuviese que ubicar más o menos, Lalín y Barcelona, es una aproximación a lo que fuese Los Ángeles y Miami, un extremo y un extremo, en este caso España. Lalín es una ciudad, bueno, donde se han descubierto muchas cosas históricas. Cuéntanos un poquito de tu ciudad, de tus inicios como fagotista, seguramente empezaste ahí, háblanos un poquitito, por favor, de tu presidencia. Sí, pues veo que has hecho los bebés. Sí, soy de un pueblo muy pequeñito, bueno, pequeñito, soy más bien de un área de Lalín, Lalín es el municipio y mi familia, mis padres tienen una granja y vivimos de la venta de leche. Y básicamente el pueblo trabaja en el sector ganadero, en el sector primario. Y entonces, bueno, pues un poco por qué me inicié en la música, pues fue también de casualidad. Yo iba a un colegio, también pequeñito, no estaba en el pueblo, sino que como la población en Galicia es dispersa debido a la cantidad de agua, no es más tan concentrada como pasa en provincias, bueno, regiones autonómicas, autonomías, Castilla y León, Castilla y La Mancha, que se concentran en pueblecitos porque ahí siempre está bajando, está más disperso. Entonces también, pues hay diferentes coles que agrupan a esas poblaciones más pequeñitas. Y fue de casualidad que vino un flautista de la escuela del pueblo a entregar unos flyers publicitando la escuela. Y entonces nosotros ya, mi hermano y yo ya hacíamos la élite tradicional, tocábamos la gaita, que es nuestro instrumento tradicional, y también bailábamos nuestras danzas tradicionales. En realidad la muñeira, se llama la muñeira. Y hacíamos esto y vino este flautista con el flyer y llegué a casa, se lo entregué a mis padres y me preguntaron si quería aprender música clásica. Y le dije que por qué no, por probar. Entonces tampoco me había planteado nunca en mi familia, pues nadie en casa toca un instrumento y nada, fui al conservatorio y ahí nos hicieron una exposición y yo dije, bueno, pues voy a coger el clarinete. Y cogí, hice la cruz en el clarinete, pero una chica que estaba al lado, recuerdo así vagamente, me dice, coge el fagot que es muy bonito. Y digo, ¿qué? ¿El fagot? Me dice, sí, sí, cógelo. Y yo como estaba contenta con el clarinete, porque claro, es el que todo el mundo conoce, el clarinete, el piano, me puse el fagot. Y me dieron clase y se me olvidó ir al clarinete y me quedé con el fagot. Y yo creo que fue seguramente por sus dimensiones, por su sonido. Yo quiero pensar que es así, porque era más pequeña, tenía que tocar torcida, porque me pesaba mucho el fagot en la mano izquierda. No me habían hablado de fagotinos. Y claro, yo también sí que tengo una mano bastante grande, entonces podía, pero después de ese año no me llegaba el do y tenía que estirar ahí un poquito. Pero fue así como comencé con el fagot, así de... ¿A qué edad fue eso, perdón? Pues esto, supongo que a los ocho o nueve años, por ahí, sí. Claro, claro. Sí, pero tocaba así. Claro, 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 no, es que me lo imagino, claro, claro, un fagot. Y afortunadamente, pues ese conservatorio tiene una maravillosa banda que ha sido mi primera agrupación de música de cámara. Y pues ahí me compraron, tenía un fagot muy viejo, muy viejo, muy viejo, y bueno, le hacía sonar, pero tenía desafinación, estaba tapada mal. Entonces, la banda me compró un fagot, un schaiba, y la condición era que tocasen la banda. Y yo contentísima. Pero así empecé, y después cuando llegué por primera vez con el instrumento a casa, mis padres quedaron alucinados, porque decían, ¿pero qué es esto? Claro, era tan fácil que yo, y al principio no podía llevar el instrumento a casa, porque era muy grande, y yo iba con la caña quitando por la casa, y mis padres decían, pero creo que tocas. Y también, pues, fue una sorpresa, pero a día de hoy estamos contentos con la sorpresa. Claro, claro, ¿no? Un lindo acercamiento, ¿no? Luego eso de tu formación allá, ¿tú estudiaste luego, porque entraste directamente al conservatorio, o era una escuela, perdón? Es un conservatorio profesional, sí. Es un conservatorio profesional, se llama Conservatorio Profesional de Música de la LIM, y tienen el grado elemental y el grado medio. Y entonces, cursé los cuatro de elemental y los seis de medio en la LIM. Sí, mi primer profesor, bueno, era el director de la banda, un holandés increíble músico, que se llama Marcel Van Brie, era clarinetista, entonces no sabía las posiciones bien, y cuando tocábamos decía, a ver, sopla, y él buscaba, ¿no? A ver qué tecla era la que hacía el semitono, ¿no? Así al principio, pero sobre todo lo que más me enseñó esta persona fue música, ¿no? Ya, no podía, pero él me cantaba y era inspirador, realmente inspirador. Después he tenido otros profesores que han venido, pues, de la banda municipal de A Coruña, de ciudades más grandes que venían al pueblo a dar clase. Y después ya me fui a... Pasé un año por vivo así, pero corriendo, y me vine a Barcelona a estudiar, ¿sabes? A Barcelona, al conservatorio del liceo, ¿no? Efectivamente. Correcto. Entonces, estudiaste ahí. ¿Tú tuviste que aprender el catalán ahí? No, la verdad es que no. No, no era requisito, porque creo que ofrecen de forma internacional. Recuerdo incluso que en mis clases había gente de Canadá, los profesores muy bien formados podían impartir clases en cualquier idioma, y de hecho, las clases sí que estaban impartidas en castellano o en catalán, pero ellos sí podían hacer los exámenes en inglés, por ejemplo. Pero no, no he tenido que aprender el catalán, pero también he de decir que me gusta mucho. Entonces, siempre me ha entrado muy bien por el oído. Y bueno, nosotros también en Galicia tenemos nuestra... Yo tengo la lengua materna, el gallego. Estamos en casa habitualmente gallego. Y hay palabras en común. Como venimos todos del latín, pues digamos que hay un poco de mezcla, ¿no? El catalán tiene un poco del francés con el castellano, el gallego con el portugués. Y hay como un mix ahí. Y bueno, las lenguas también me gustan mucho. Y entonces, no, nadie... No ha sido condición sine qua non, pero sí quiero hablar perfectamente porque se parece mucho. Sí, sí, sí. Pero, por cierto, María José, me imagino que hablas, no sé, cuántos idiomas hablas en cuántos idiomas, ¿no? Chapurreo, chapurreo mucho. Pero no, no, no. Puedo el gallego, castellano, catalán, inglés y el alemán, pero bueno, el control, el básico, el básico. Ojalá pudiese más, ojalá pudiese más. No, no, no. Está bien. Hay algo que me asalta la duda que, bueno, no le pregunté a los otros fagotistas que también estuvieron con el mismo maestro, porque luego de estudiar en Barcelona, tú fuiste a estudiar a Hanufa con Dag Jensen. ¿Cómo fue que conociste a Dag Jensen? ¿Cómo fue que nació ese interés en ti? ¿Por qué fue tu preferencia? Pues, la verdad, fue en un curso de casualidad que vino a Galicia. Hacían un curso espectacular en una ciudad del norte de Lugo, en Mondoñedo. Un curso espectacular donde venía Dag Jensen, venía el trombón bajo de Chicago, venía el tuba de Hanufa, que es increíble. No voy a decir los nombres porque no quiero fallar, pero Jensen creo que se llama también. Profesor Jensen Fuss, el clientista solista de Berlín. Venía gente increíble. Y fui a ese curso porque como estaba al lado y ahí le encontré. Y tengo que admitir que antes había escuchado, pues siempre escuchas a Túnemann, Túnemann, Túnemann. Y ya llega un momento en que tocas Vivaldi, pero con los adornos de Túnemann, de tanto haberlo escuchado, que ya no tocas ni lo que está en la partitura. Y a él lo escuché y sus masterclasses me inspiraron porque su sonido, su forma de hacer música, su vibrato, me quedé anonadada. Había en un curso antes de música de cámara que también hicieron en Santiago, ahora que estoy haciendo memoria. Y ahí solo era música de cámara, pero ya me había caído, ya había conectado con él musicalmente y dije, uy, quiero volver, quiero volver. Y después otro curso en Hausmartau, en Lichtenberg, porque quería terminar el superior en España por el tema este de títulos, homologaciones. Y sabemos que todos esos son a veces un poco problemáticos. Y nada, hice las audiciones en Hanufa y tuve la suerte de entrar, la verdad. Claro, no, no. Y para los que no... Claro, claro. Obviamente después... No, disculpa, disculpa. ...toda la información de, vale, ¿por qué me gusta? Es que después escuchas y dices, madre mía, ¿cómo no me va a gustar? No, y para los que no saben, para los que no conocen mucho, bueno, entrar a estudiar con Doug Jensen es un logro tremendo, porque siempre hay muchas aplicaciones para él. Más de 50, 80 aplicaciones son un día entero de audiciones, donde hay gente de todas partes del mundo, de Australia, Asia, es una cosa impresionante. Y ese mérito es tuyo totalmente, bueno, personalmente, algo muy cortito, yo la única vez que conocí a Doug Jensen, o sea, la primera vez que lo conocí fue con un disco, a los 13 años. Y después, 10 años más tarde, lo conocí en vivo y fue, o sea, lo mismo que escuché en el disco, lo escuché en su clase. Fui a ver una clase ahí y le dije, Dios mío, o sea, así es como suena un pavote, obviamente, así es como, Dios mío. Bueno, y nada, entonces, tremendo logro, estudiaste con él, tu formación luego en Hanofa, luego, como hablábamos, fue off the record, decías que habías cambiado a Munich, porque el profesor también se mudó de la clase. Y luego, en este periodo académico, seguramente antes también tuviste varias experiencias, estuve indagando por ahí NGO, que es la Orquesta Joven de Holanda, Gustav Mala, que es una orquesta joven de Europa, que se hizo conocida también en su inicio por ser dirigida por Claudia Bado. ¿Qué más tenemos? La Orquesta Joven de Cataluña, Galicia, Schleswig-Holstein, que es otra académica conocida, que mucha gente acá también conoce Sudamérica, porque vienen a hacer audiciones acá al propio, una comisión. Y bueno, cuéntanos de todo eso, porque es una experiencia impresionante. ¿Cuál fue la importancia para ti todo esto, que seguramente fue grande? ¿La preparación para esto y el aprendizaje? Háblanos un poquitito de esto. Pues la verdad, el paso por las orquestas jóvenes a mí me ayudó mucho como músico de orquesta. La primera orquesta a la que entré fue a la Joven de Galicia y tenía 14 años, entonces enfrentarse a esa audición. Recuerdo que mi preparación era básicamente escuchar grabaciones, grabaciones y grabaciones. Recuerdo que iba así en el coche con mi padre cuando me llevaba escuchando la cuarta de Tchaikovsky, escuchando el bolero, porque realmente quería mi sentido, mi orientación a esas audiciones era yo quiero meterme en el contexto musical y poder tocar así allí en la sala. Es decir, empaparse de lo que está sonando fuera para ir allí y poder tocar así. Esa era mi idea principal. Entonces, eso inconscientemente, con 14 años, es básicamente lo que a día de hoy como profesionales tenemos que hacer. Cuando vamos a la audición tenemos que contextualizarnos, saber qué está pasando, qué compositor, el estilo, la sonoridad que requiere ese compositor. Entonces, pues esa formación sí que empecé ahí con la joven. Entonces, venir de tocar en banda, que tiene su repertorio, a de repente tocar en orquesta. Y recuerdo una película pequeña que tenía a mi lado, yo recuerdo que estábamos tocando la sorpresa de Haydn, con el primer violín. Y claro, yo miraba mi partitura, miraba mi partitura y me dice la de la hoja, María José, mira al director, que la partitura te la sabes. Y tenía 14 años. Y digo, ese día para mí cambió la perspectiva de orquesta, porque realmente empecé a decir, ah, claro, tocamos con gente. Entonces, estas orquestas así, a edad tan temprana, te abren los ojos muy pronto, ¿no? Y dices, ah, que, claro, claro, música, música, con aquel, ah, perfecto, que me marca con el arco, ah, que mi ataque va con el, un mundo nuevo, un mundo nuevo lleno de colores. Aunque suene muy poético, es la verdad, es la verdad. Y después de la joven de Galicia, pues la escuela de otros estudios, que también tenía su orquesta, entonces, pues esa preparación de las obras, el escuchar, el trabajar los solos, obviamente esto conlleva también una evolución técnica, personal, porque hay que estudiar esas partes, esos pasajes difíciles, ¿no? Y después preparar, obviamente, otra vez los solos para ir a otra orquesta, con otros hándicap, evolucionas tus cañas, quieres buscar un sonido diferente, vas entendiendo cómo funciona un bolero, ese sonido sexy, francés, delgado, cómo funciona un header, un Mozart, vamos en un Tchaikovsky, dependiendo de la sinfonía, ¿no? Pero, entonces, claro, empiezas a pensar, empiezas a buscar colores, a buscar formas de hacer música, y eso es, también en las orquestas, tocas un Mahler, y eso estar envuelto en esa sonoridad, solo te inspira a querer seguir formando parte de una orquesta, entonces, pues, obviamente, en Galicia, cuando estaba en Galicia, estuve en las dos academias, en la Joven de Galicia, y en tantos estudios, me vine a Barcelona, estuve en la Joven de Cataluña, me fui a Alemania, entré en la Svv Holstein, y después la Gustav Mahler. La Euyun, desconocía los plazos, nunca me he presentado esa orquesta, pero también es una gran orquesta, pero, sí, esa fue la experiencia, y Svv Holstein también es un textural maravilloso, súper bien organizado, al que animo a todos, ya que hacen audiciones por ahí, a ir porque es durante un mes, con grandes solistas, grandes directores, incluso formaciones de cámara, a mí me tocó también una pequeña orquesta de cámara, y la experiencia es muy buena, tocar en salones grandes, concert house, en todos, pues, obviamente, inspira y siempre te mejora como músico de orquesta, tocar siempre con diferente gente, diferentes sonidos, cómo moldarse, cómo empastar, es muy enriquecedor, creo yo, aparte de personalmente, porque requiere una disciplina, requiere que hay unos ensayos que hemos de cumplir, hay que trabajar, y también, socialmente, pues, haces muchísimos amigos, y también nos alimenta el alma para después transmitirlo a través de la música. Claro, no, qué motivador escucharte, o sea, toda esa experiencia y todo lo que nos dice. Y, bueno, la Gustavo Madre, que, perdona, no le he dicho nada, la orquesta joven por excelencia, no hay nada que decir, ¿no? Habiendo dirigido Claudia Abado, también muy buena energía, obviamente, ya, de todas las que he estado, obviamente, el nivel va siendo más superior, más superior. Esta orquesta ya me pilló, quería formar parte de esta orquesta, pero ya estaba en la Academia de Bamberg, entonces, ya sabía lo que era tocar en una orquesta, en una orquesta profesional, y entonces, pues, ha sido también muy enriquecedor. La preparación de las pruebas, ¿no? Porque es un trabajo donde, realmente, la preparación debe ser exquisita, porque el nivel es muy bueno, ¿no? Entonces, no sé si contesto bien a tu pregunta de preparación. Sí, sí, no, es... Es contextualizar todo lo que hacemos, buscar ese sonido. Buscar ese sonido lleva implícito buscar cañas, qué material quieres, cómo quieres atacar, cómo te gustaría que te flexible el sonido, ¿no? O más robusto, eso es así, ¿no? Tenemos que pensar en estas cosas, afortunadamente. De hecho, sí, iba a comentarte, sí, totalmente, todo lo que nos has dicho es súper revelador. Claro, tú dices Gustav Mala cuando ya estabas en Bamberg, pero yo, sin embargo, iba a preguntarte que Gustav Mala y algunas de las otras orquestas que mencionaste eran Academias que quizá eran por un periodo de tiempo. Esta Academia de Bamberg es, digamos, un estudio académico, ¿no? Más o menos así, ¿uno o dos años? Efectivamente, no, no es estudio académico, simplemente eres una becada de la orquesta, eres una académica. Se le llama académica, en ningún caso me han dado... Te dan, obviamente, un diploma de has estado aquí, pero en ningún caso tiene una validez, no es un estudio arreglado. Pero sí que es un periodo de dos años, esa es la diferencia entre lo que mencionaba antes del practicum, que es un año, y la academia. Y sí, en esa orquesta hemos recibido clases de cámara, hemos recibido mental training, hemos recibido... Bueno, tener la oportunidad, siendo académista, de tocar como solista en dos ocasiones con la orquesta, de primer fagot, siendo académista es como... Es realmente una experiencia... Fue una experiencia muy buena, muy buena, sin duda. Y también teníamos clases de instrumento, y nos llevaban a las giras en Japón, China, donde fuese. Y ha sido una experiencia muy buena. Recomiendo a todo el mundo que se apunte a una academia... Obviamente que elija su orquesta, porque... Pero yo tenía la suerte, y aparte esa orquesta, si la podéis escuchar, tiene una sonoridad... Es preciosa, es cálido, redondo, oscuro. Y a mí me gusta esa forma. Que después pueden salir perfectamente, ¿no? Sale una voz que brilla más y dice hola, y se esconde, vuelve al grupo, ¿no? Y es una orquesta que me gusta, me gusta mucho. Qué bonito, qué lindo. Habla también un poco la parte sentimental, porque también fueron dos bonitas años. No, precioso, no. Y aún así sigo colaborando con ellos. Antes, justamente, del confinamiento, hicimos un tour por Alemania y otro por España, tocando con un concierto interesante para fagotistas. Con Helen Grimo tocamos el concierto en Sol Mayor. ¿Buro, buro, 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 buro. ¿Solo o no? No lo hayas. Entonces yo deduzco que con esa tremenda experiencia en orquesta, bueno, cada vez se fue haciendo más, no sé si ameno, pero cada vez más asimilado al proceso de audicionar, porque a veces el proceso de audicionar para quien no tiene una experiencia así puede ser también, en algunos casos, traumático, o en algunos otros casos algo súper nuevo, motivador, etcétera, etcétera. Pero después, obviamente, de tu paso por todas estas academias, por todas estas instancias, luego también estuve leyendo que estuviste en numerosas agrupaciones, por nombrar, bueno, Bamberger Sinfónica, la Orquesta de la Radio de Colonia, luego la Radio Ávara, la Orquesta Mozart, y ahora para llegar a ser fagotista del Gran Teatro del Liceo. O sea, ¿cómo la audición es para ti? ¿Qué significaron después o cómo las enfrentaste? Independientemente de haber tenido toda esa experiencia, ¿cómo te enfrentaste a tus primeras audiciones, digamos, para la vida profesional? Pues, no recuerdo cuál fue mi primera audición, pero sí que puedo decirte sin duda que son nervios. Recuerdo, sí, la audición, que es básicamente como una audición profesional para la academia, que realmente eran nerviosos y estoy convencida de que mi primera audición al mundo profesional también fue con nervios. Estoy convencida. Con una gran preparación y hay que llegar allí y obviamente relajarse, elegir el tiempo correcto, porque sabemos que a veces no tenemos la oportunidad de ensayar con los pianistas y obviamente pues cada uno siente el Mozart un poquito más alegre o un poquito menos alegre. Entonces, yo... y tener esa seguridad de este es mi tiempo, esto es lo que yo presento, ¿no? Y eso, obviamente, hay gente que se pasa a la primera, coincide y tiene suerte y también toca para ganar. Y sí que es un proyecto... la preparación de audiciones es complicado, pero hay que tener paciencia, hay que tener ilusión, no frustrarse ni con las cañas ni el hecho de tener que estudiar para perfeccionar siempre, siempre, siempre y conseguir nuestro mejor, conseguir nuestro mejor y repetido, porque tenemos que garantizar que todo salga en esos dos minutos que nos dejan tocar, ¿no? Entonces, el trabajo debe ser muy grande, de tener la caña, saber nuestra reacción de la caña, porque llegas allí y ya fallas porque en el transcurso de tu sala de calentamiento, en el pasillo, se te secó la caña y llegas allí y ya no es la misma porque las condiciones las han cambiado. Tenemos que estar preparados para todo y, sobre todo, llevar nuestro trabajo hecho y después sí que hay un porcentaje que se suerte, ¿no? Se escapa a estos detalles, ¿no? Las condiciones, el clima, si la caña va más seca y resulta que en casa me iba mejor. Y también, otra cosa muy importante es saber a qué orquesta estás solicitando... ¿Estás... ¿Beverbón? Solicitas... ¿Aplicando? ¿A dónde estás aplicando? Gracias. Porque hay que conocer las orquestas, el carácter de cada orquesta, porque cada una, cada orquesta tiene su personalidad y nosotros como músicos también tenemos nuestra personalidad. Entonces, hay que hacer, pues, posiblemente escuchar antes esa orquesta para saber cómo suena, cómo son los vientos y... porque si tú tocas muy fuerte y todo muy duro, sólido, a lo mejor vas a una orquesta donde les encanta tocar piano, dolce, con articulaciones muy suaves y, entonces, estás fuera de lugar. Puedes tocar maravillosamente bien el fagot, tocar todas las notas, ¿no? Ya, pero si no estás en una nota larga, mantequilla... Correcto. Es que es así, ¿no? Entonces, y también vas aprendiendo, a medida que haces audiciones, no sé cuántas habré hecho, pero es un aprendizaje siempre y también el autocontrol, esta parte psicológica también es muy importante. El poder mantener, respirar y decir, bien, ahora he trabajado, he hecho lo mío. Tocar, ¿no? Que no, que la cabeza no te perturbe, que si ves a alguien, que si, que pensar... No, intentar tocar lo nuestro, ¿no? Nuestro salvavidas en esas situaciones es meterse dentro de la música y que el mundo desaparezca, el mundo exterior. Creo que... No sé si quieres alguna pregunta, por favor, pregúntame algo más técnico, pero en general las audiciones es estudiar, perfeccionar los pasajes, repetir, organizarse bien, saber cuánto tiempo tienes para dedicarle al mismo tiempo a los pasajes, porque es uno más complejo. Entonces, vas a tener todos al mismo nivel, siempre empezar por los monos, coges la lista y dices, vale, no, a ver, vamos a analizar al terminar el día, analizas qué pasajes crees que aún están más verdes para empezar al día siguiente por la mañana cuando tu cerebro está fresco y puedes tener paciencia para picar piedra, ¿no? Sí. No, es súper revelador. De hecho, todo lo que nos has dicho es desde escuchar música hasta ser fuerte mentalmente, entrenarse mentalmente ante cualquier situación, estar consciente que también a veces es la suerte, ya después de una preparación, obviamente, como dices tú. Eso es una respuesta muy reveladora para los que nos están escuchando. Es fundamental, creo, para todos nosotros. Eso, no, yo por lo menos, no sé si Enzo querés preguntar algo más técnico a María José, yo sé que uno está estudiando mucho y, como dices tú, está siempre repasando y fortaleciendo las debilidades y todo eso, pero algo más técnico en la preparación, bueno, imagino que obviamente la técnica también tiene que formar parte del día a día, ¿no? Sin duda, sin duda. Hablo técnicamente, pues coge esos pasajes donde puede haber peligro, todos estos, o por ejemplo, sí, solo es en Borobira, Borobira, tienen que estar matemáticos, tiene que ir, los dedos no están como todos los días, entonces a veces que hay que despertarlos un poquito más, un poquito menos. Entonces, hay que siempre estar estudiando constantemente para que llegue el día de la audición y que las probabilidades de éxito, si, por ejemplo, repetir de 10 que nos salgan 7 veces, eso ya es un alto porcentaje, ese fragmento de pocos segundos, ¿no? La cuarta debe tocar, para que salga ese fragmento pequeño, la cantidad de estudio que hay antes de tocar lento, de buscar la articulación, igualar el TAC con el K, buscar incluso ejercicios de doble trato para fortalecerlo, para que cuando llegues ahí toques cuatro compases, esté perfecto. Maravilloso. Genial, genial, genial. Mira, el año 2000... Disculpa, dime. No, no, por favor, perdón. El año 2013, yo sé que fue un año también, dentro de tu carrera, año importante, porque fue un año en donde participaste en una competencia que, yo creo que, me atrevería a decir que es la más importante para los jabotistas, ARD, una competencia de tradición, y también creo que fue un año histórico, porque, si mal no recuerdo, primera vez que había entre mujeres en una final, por ende, algo muy importante, histórico, y bueno, ¿cómo fue todo ese proceso para ti? Desde que empezaste a prepararte, hasta que lo viviste, tu semifinal y final, porque no se podía ver más por el streaming, fue maravillosa, o sea, un Vivaldi, mi menor, lindísimo, Bebel, también bellísimo, todo, un sonido, un buen gusto, una elegancia a tocar, pero, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo llegaste desde el primer momento que dijiste, voy a ARD, tengo que grabar seguramente partita, verbal, concertstuk, ¿cómo se llega desde ahí hasta ese momento? Recuerdo las grabaciones, las grabaciones fueron duras, porque claro, el ARD para aplicar te exige un papel firmado por un técnico de sonido donde diga que no está retocada, porque obviamente las grabaciones todas se pueden retocar, grabas fragmento por fragmento, lo juntas y ya está, entonces, al no poder retocarlas, habría que grabar todo de una vez, imagínate la partita, por ejemplo, que es muy exigente, toda, ¿no?, para el labio con sus repeticiones y venga, las respiraciones, obviamente no, en ese tipo de música, para cortar, no puedes cortar esos ecos que dejas en la sala, es que no, entonces había que tocarlo de arriba abajo, y fueron unas sesiones interesantes, incluso a veces un poco, claro que, por ejemplo, el Mi Bemol, yo hice la competición con el Yamaha, tenía un Yamaha custom, ahora ya, afortunadamente, conseguí pronunciar dinero para el Jaqueline, pero en ese momento tenía Yamaha, y el Mi Bemol, y claro, imagínate, grabas todo el verbal con sus variaciones, sus repeticiones, y esa nota me fallaba, recuerdo eso, y digo, no puede ser, y al final tuve suerte, y bueno, pero sí que merma mucho, porque come mucha energía, porque tienes que seguir trabajando, y después de la preparación, la invitación ya fue una sorpresa, gracias por la invitación, pensé, vaya, genial, entonces ya se vienen las tacituras y todo un poco el funcionamiento del concurso, y bueno, la verdad es que yo creo que analizando todo, sin duda tendría que haber empezado la preparación muchísimo antes, porque creo que la cantidad de repertorio lo exige, lo exige, y también la obra obligada, sin duda, que era bastante complicada, había, bueno, había que cantar tocando un do grave, cantar un sol agudo, había muchos quartertones y muchas cosas, una obra muy interesante, en realidad, tengo que decir que la obra me gustó, me gustó, pero muy compleja. Recomiendo a la gente que empiece a estudiar cuando le llegue la invitación, directamente, si alguien de los que está escuchando, que empiece a estudiar cuando le llegue la invitación, porque el tiempo, estudiar con mucho tiempo va bien. Y, claro, yo empecé a estudiar en agosto, en agosto me puse las pilas un mes antes, y empecé a estudiar seis horas cada día, anotadas. Entonces empiezas, obviamente, el repertorio no empiezas de cero, porque un concierto de Vivaldi, quien no ha tocado un concierto de Vivaldi, o, por ejemplo, Beber o Sansong, o, por ejemplo, las sonatas de Vivaldi para chelo también, yo recuerdo que llevé interferencias, que sí que requieren un poquito más de disciplina, y fue estudiar y estudiar y siempre pensar qué quiero, qué quiero con cada obra. Cada mañana cogía una obra y buscaba a dónde quiero ir con este, obviamente analizando, pensando, pero también lo que decía antes, y siempre con extractos orquestales o con las obras mismamente, siempre qué quiero con la obra, ¿cómo empezar ese sol? Desde atrás, más lejano, buscar el color, buscar una caña que me lo permita hacer. Entonces hay un trabajo paralelo, un trabajo de, por las noches, creación de cañas, por la mañana ábrelas, tócalas, y sigue trabajando, estudiando a lavar. Entonces recuerdo que mi verano del 2013 fue ese. Entonces, buscando cañas, buscando, pensando, estudiando también técnicamente lo que exigían, porque si no recuerdo mal, eran cuatro rondas. En la primera ronda eran dos obras, en la tercera había que tocar 45 minutos sin pausa, de las que había que tocar un obra borracha, hay una pieza solo fagot. Entonces, la semifinal era un concierto de Mozart, de memoria, Vivaldi de memoria, y la obra obligada. Entonces es muy un repertorio, un repertorio que os recomiendo por experiencia, que hay que empezar antes. Antes, un mes, un mes la cosa va, 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 va justa. Entonces eso es lo que, lo único que cambiaría, haber empezado a estudiar antes. Porque, claro, el repertorio es mucho y, pero es un, no solo ya por la competición, porque mi objetivo en esa preparación no era, no pensaba en la competición, no pensaba en un premio, no pensaba en, en el resultado. Pensaba en hacer, como un concierto mío, llegar a la primera ronda, porque mi objetivo casi era como la primera ronda. El poder ir a formar parte de la competición, obviamente ya es, está bien, porque por lo menos están seleccionados de una gran cantidad de aplicaciones. Eso, obviamente, pues gusta y es un premio al trabajo que haces, al estudio, ¿no? Pero después cuando estás en la preparación, y yo creo que eso es muy importante, trabajar por la música, en un caso por un premio. Porque, eso es, eso es el kit, porque la música, la música está por encima de cualquier premio. con la música, tenemos que hacer. Entonces, yo no he tocado por un premio, yo no iba a la RD por un premio. Iba a plantar mi música, y he tenido suerte, y he pasado rondas, obviamente siempre con esfuerzo, y con sudor, y con lágrimas, porque siempre se quiere hacer bien, pero, pero he tenido suerte, y sobre todo, es eso, el buscar, expresar con la música, eso es lo que, a mí más me gusta, independientemente de si todo sale perfecto, porque no somos máquinas tampoco, yo creo que pago mucho dinero, por una bonita nota larga, a por todas las notas del mundo, en un segundo, ¿no? Y es nuestra, afortunadamente, creemos con los músicos, ¿no? Esa preparación, el buscar un más allá en la música, ¿no? No solo tocar verde, bonito, y ahora vibro, sino qué tipo de vibrato, dónde empezar, y cómo llegar, eso es, es como comer comida deliciosa, y degustarla, y es más complejo, porque tienes, hay que crearlo, y eso, eso es, es muy difícil, ¿no? Crear esas cosas, pero si se consigue, eso no tiene precio, y, y eso, perdón, contestando a la, a la, la preparación, cada día, lo que he dicho, seis horas, cogiendo las obras, obviamente, te levantas por la mañana, y dices, uy, no tengo gana de tocar la obra, obligada, ¿no? Música moderna, y coges, y obviamente, tocas algo que, uy, esto, esto me gusta más, prefiero emplear mi tiempo, en sanar este pasaje, de limpiar esto, y tal, pero al final del día, hacía un balance, y decía, para José, hay obras que necesitan más tiempo que otras, entonces, hacía un balance, y al día siguiente, me obligaba, a estudiar las cosas, y aunque no, pues en más de mi gusto, pues sabía que estudiar las cosas, igual, porque, porque la técnica lo, lo exigía, y eso a la par con cañas, y, y, no he hecho mucho más, y descansar también, porque la preparación agota, algo que, que a veces tenía que hacer, si haces una buena sesión de estudio, mi cerebro, necesita descanso, y muchas veces compaginaba incluso, el estudiar con descansar, había un bonito sofá allí, y, y entonces, tu cerebro procesa mejor, una vez que descansas, tu cerebro, tu cerebro cuando duerme, limpia, y ordena, la información, y eso, os animo a probar, no obligarse a dormir, sino, realmente, cuando uno está cansado, por el estudio, la sesión de estudio, que ha hecho, en los dedos, la información, sienta, coge más tarde el fagot, y estás como, tu técnica está más asentada, y tu cerebro también, a la hora de pensar, porque si piensas, en todas las cosas que hay que preparar, tu cerebro se estresa, y lo que tienes que hacer, es tomártelo bien, ir poco a poco, y, y buscando, buscando tu mejor, y habrá días, que, no sean productivos, tanto como otros, y hay que seguir, seguir trabajando, eso es lo que puedo contar, de la preparación, y después, llegar a los conciertos, a las rondas, que yo personalmente, me las he tomado como un concierto, en ningún caso, nada de competición, llegar allí, intentar respirar hondo, hacer música, con tu compañera, en mi caso, era la pianista, que tenemos, en la Universidad de Múnich, que es un placer, tocar con ella, y, un concierto, un concierto, y hacer, yo disfrutar, y hacer disfrutar a la gente, para mí, es lo, lo principal, y así, cada ronda, aunque la de 45 minutos, fue más dura, que, casi había que estar tocando, un poco, con los dientes, porque 45 minutos, sin pausa, es, es interesante, yo tocaba el monólogo, de ese Jung, al final, y, todas esas subidas, arriba, después de tocar, song song, y, la sonata, una sonata de Vivaldi, cuatro movimientos, con sus, repeticiones, el labio, el labio, entonces, también, una cosa que recomiendo, es que, se hagan estas pruebas, antes de ir a la competición, porque yo no la hice, y, y fue esa, mi única ronda, en directo, y, fue difícil, fue difícil, claro, porque tocar 45 minutos, entonces, esto, cuanto más practiquen, mejor, porque más resistencia, tendrán, en su embocadura. Claro, no, no, impresionante, impresionante lo que hice, porque, de llegar ahí, a ese momento, y toda la cantidad, de repertorio, porque, si, andan unos flyers, siempre circulando, en la universidad, me acuerdo, que te dan un flyer, con toda la competencia, y el repertorio, y te dan a elegir la obra, algunas las pueden, y otras no. Sí, te dan, efectivamente, disculpa, que no, a lo mejor no lo he dicho, cuando te llegan las instrucciones, bueno, tú, cuando ves los flyers, puedes elegir, en cada ronda, tienes unas obras a elegir, te dicen que escojas dos, por ejemplo, ahora, lamentablemente, no, no me acuerdo, pero, en la primera ronda, no sé si también estaba Villalobos, yo toqué Boutry, creo que estaba Dutilleux también, pero no quiero, sí, hay diferentes piezas, de, de, de francés para Fagot, que no pueden, no estar, no, no pueden no estar, y después, lamentablemente, toqué Boutry, y la otra, es que ya, qué poca memoria tengo, qué poca memoria tengo, pero, fue, sí, puedes elegir, puedes elegir diferentes piezas, en todas las rondas, es que en la semifinal, que sí que tienes que tocar Mozart, Vivaldi, eso está estipulado así, y en la final, puedes elegir entre Jolivet, Hummel, y Weber, aunque creo que en esta última edición, cambiaron un poquito las reglas, he visto que solo se toca Mozart, no tocaron Vivaldi, creo, y tocaron la, ya no hay Jolivet, ya no hay Jolivet, ya no hay Jolivet en la final, creo que está Mozart, y, no, no quiero, pero, he visto que sí, han cambiado, un poquito las, las obras, pero bueno, igualmente son grandes, clásicos del, del repertorio, fagotístico, fagotístico, sí, así es, sí, hace, hace, hace cuánto estás, de profesora, de maestra, porque también tienes una, una, una actividad, bastante extensa, ahora, en el conservatorio, conservatorio del liceo, pero, ¿hace cuánto estás realizando clases, también instructora, en el Vivaldi Festival, ¿no? Y, y como así contabas, en, en, en Galicia, que también volviste a, a, a tu tierra, a, bueno, a entregar también lo que, lo que has, eh, aprendido todos, todos estos años, ¿hace cuánto, eh, estás ejerciendo como maestra? Pues, ejerciendo como maestra, como tú bien dices, en el conservatorio, superior del liceo, este es mi quinto año, yo, cinco años, sí, dando, dando clase de fagot, y música de cámara, y después, es algo que me encanta, la, también, eh, la instrucción de jóvenes orquestas, me gusta mucho el, el formar sección, el formar grupo, me divierte mucho, y, y creo que, que es, bueno, es nuestro, es, es el futuro trabajo de estos chavales, entiendo yo, que, que quieren, que quieren indicarse entonces, poner todas nuestras herramientas que hemos aprendido con nuestro bagaje, y poder, eh, transmitírselas, y, y poder motivarles para que, consigan, la sección de grupo, ese sonido homogéneo, esa misma articulación, a mí me, me gusta mucho, y lo mismo en el conservatorio superior, a mis alumnos de Fagot, intento siempre, que, que sepan dónde están, con quién están, en todo momento, que no es solo, un fagotístico, y ya está, sino saber, qué tipo de, de articulaciones, qué, que sigue, después de nuestras, de nuestras intervenciones, y también en música de cámara, y, y la verdad es que me gusta mucho esto de la, de la docencia, la instructora en Berbier, finalmente, iba, iba a tener lugar, pero por el corona se canceló, y eso sí que, también me dio pena, porque era un mes y medio, casi, con, con jóvenes promesas, y, y, y me gusta mucho, ahora estoy eso, en el, en el conservatorio, es mi quinto año, y también, hay una novedad, que es que, estaré a partir de, las próximas semanas, también, dando clase, en la, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, porque, seguro que, como vosotros conocéis, al gran, fagotista, Guillón Santana, no sé si, pues, iba, iba a ser el profesor, de la, de la escuela, pero debido a la situación, los protocolos del coronavirus, pues, no puede relacionarse, en la actividad, y, y justo me llamó, la semana pasada, para, por si podía sustituirle, como profesora, en, en su escuela, así que, es para mí, un honor, que Guillón, haya contido conmigo, y, y bueno, empiezo también, en el, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, a dar clase, y a intentar ofrecer mi mejor, mi motivación, mi energía, mis ganas, y, y lo que pueda aportar, a chavales, para que, para que continúe, ¿cuántos estudiantes tienes, actualmente? En el, en el, en el conservatorio del liceo, tengo, cinco, dos, tengo dos cámaras, y tres alumnos, uno se ha ido ya, otro fagotista, se ha ido ahora a máster, a Hamburgo, a estudiar, y pues también tengo clases particulares, y después, dentro tendré cinco, cinco alumnos, y, y bien, contenta, porque tampoco, debido a que, trabajando en la orquesta del teatro, y también, colaborando con orquestas en Alemania, pues, tampoco es que disponga de mucho tiempo, claro, de mucho tiempo físico, entonces yo prefiero tener pocos y, digamos, bien atendidos, que mucha cantidad y dispersos contenidos, ¿no? Prefiero focalizarme con ellos, con ellos hago clases de estudios, hago clases de, de obras, hago clases de repertorio orquestal, hacemos, eh, diferentes cosas, y entonces, puedo reivindicarme, más facetas, no solo la clase semanal, y ya está, me gusta abarcar más, más aspectos, obviamente consume tiempo, pero, pero, es la forma que considero que, que, que debo hacer. María José, antes de, de, de preguntarte, eh, lo siguiente, quisiera que saludáramos a las personas que nos están acompañando, y nos han ido dejando comentarios, eh, en su ayudo, eh, seguro, ahí mismo. Sí, así es, nos están acompañando, bueno, Vanessa González, ¿qué tal? Desde Argentina, este, Germania, desde Ecuador, Gustavo Carvajal, de Perú, Leonardo Deán, desde Uruguay, Leonardo Deán, también tiene un programa de café fabotístico, los días sábados, muy interesante, eh, de acá de Argentina, también, Claudia Alejandra Pintado, nuestro amigo Italo Antunes, desde Buenos Aires, también, Wilson López, que deja un saludito ahí también para María José, desde Colombia, y ahí desde donde está Diego de Chile, Emilia Edo. Hay más gente conectada, este, la saludamos a todos los que, bueno, siempre, eh, recuerdo esto, que los que se perdieron el inicio de la charla, que está siendo muy interesante todo lo que nos está compartiendo María José, van a poder ver, este, nuevamente, este video. Bueno, Diego, ¿querés continuar? Sí, le quiero preguntar a María José, eh, ¿qué es lo que ves tú como maestra, o, perdón, ¿qué aspectos son los que tú trabajas con tus estudiantes? ¿En qué te enfocas? ¿De qué forma resuelves, por ejemplo, los distintos fundamentales, o el repertorio, o, o, los extractos? ¿Cómo, cómo es tu metodología? Pues, para mí, creo que lo más importante es el sonido. Creo que, un sonido bonito es, es, es lo que tenemos que conseguir, porque es tu carta de presentación. Yo puedo tener muchos conocimientos en mi cabeza, que si mi voz es insoportable, no se puede, no se puede escuchar, por mucho contenido que quieras decir, no, no vas a llegar. Entonces, esto, pasado a una audición, es cuando tú vas a una audición, porque enfocamos la formación, yo enfoco la formación, siempre para el mundo laboral, es decir, divagar sobre la música está bien, pero los chicos necesitan un futuro, y el futuro, en caso de que decidas, que es orquestal, pasa por cuidar mucho el sonido. creo que el sonido es, cuando tocas en la consagración, ese do, tiene un cuidado bonito, saber cómo desarrollarlo, creo que, cualquier, ahora tengo esos en la cabeza, siempre el sonido ha de ser, para mí, es la base el sonido, entonces, ¿cómo trabajo el sonido? obviamente hay que trabajar también en el gusto del músico, porque, yo, he visto de azul porque me ha gustado el azul, y tú tienes una chaqueta gris, porque te gusta, entonces, hay que trabajar esto, entonces, hablo también con ellos, y les pregunto, ¿qué sonido quieres conseguir? ¿te gusta más oscuro? ¿te gusta más? y yo también les hablo de las posibilidades, que tienen con diferentes sonidos, un sonido muy claro, un sonido muy abierto, bajo mi criterio, bajo mi criterio musical, y gusto personal, creo que nunca empastaría en una orquesta, porque, la orquesta es un conjunto, entonces consiste en el claro, entonces, para mí, el sonido es lo más importante, el aire, claro, un buen sonido requiere una naturalidad soplando, entonces, para mí, básicos, las escalas, las escalas, yo a mis alumnos, los obligo cada semana, a traerme escalas de memoria, tengo las escalas de Tafanel, las escalas que empiezan en mayor, y pasan a menor, pues eso es el básico de cada clase, tienen que venir con ellas de memoria, y 80 en metrónomo, 80 a la negra, puedes subir velocidad, pero es un básico donde tú puedas tener todo controlado, aire, regularidad en los dedos, y después puedes probar diferentes articulaciones, tienes toda la gama, octava grave, octava central, octava aguda, y entonces ahí ya trabajas más cosas, pero sobre todo para mí, la naturalidad tocando, es lo que más exijo, no quiero cosas artificiales, vibratos raros, no, presentar, normal, honesto, honesto, creo que hay que hacer que la música esté ahí, no el instrumentista, sino la música, entonces, la naturalidad con que la puedas tocar, y un bonito color, que tengas una paleta obviamente de colores, no solo hablo de un sonido redondo y ya está, sino también hay veces que podemos aclarar el sonido buscando otras cosas, pero el sonido es para mí la base, escalas y miles, técnica, combinado con miles que puedes siempre, pero eso es lo básico para mí, y hay otro que me gusta mucho, que es el y buscar que sea más D, que no sea tan buscar más paleta de articulación, lo siento, esto es un ejercicio copiado de las trompetas, pero me gusta mucho, y entonces, primero has de tener el afinador, tocarlo lento, buscar ese flujo de aire natural, y después buscar velocidad para que tu articulación también, tu lengua pueda ser más rápida, esto puedes aplicarlo a las obras, notas largas, octavas, sobre todo el diafragma, me gusta mucho, y hay algo que, a ver si algún día se consigue, que canto sea obligatorio para todos los instrumentistas de viento, eso es algo que me encantaría, creo que nosotros tenemos que cantar siempre, entonces, con el diafragma siempre, soportar el sonido, es fácil contarlo, pero hay que hacerlo, claro, claro, y aparte, súper interesante, creo que de todos los instrumentos se puede aprender, eso que dices tú, del ejercicio de trompeta, o el 4 de Tafanel, que andan las flautitas también, no, tremendo, se nota que hace un trabajo excepcional, y lo que acabas de decir, que claro, sí, estoy totalmente de acuerdo, es fundamental lo del canto, sí, además, eres primera maestra que lo plantea, sí, sí, súper interesante, súper importante. porque, nos ayudaría a cantar más natural, saber la técnica, porque hay gente que utiliza más el cuello, entonces el sonido sale más apretado, entonces, y eso, tenemos coro, sí, coro, el coro es bastante genérico, siempre cantar canciones, y perdón que lo diga así, pero cancioncillas, y ya está, seguramente que hay grandes profesionales del coro, pero, creo que realmente, enfocado a vientos, a vientos madera, algo, algo para vientos madera, coro, pero solo para vientos madera, ¿no? Eso estaría, bueno, creo que todo instrumentista debe, clase de canto, ¿no? pero, creo que es muy interesante, y ayudaría a muchos, a poder sacar sonido, caja de resonancia, sí, sí, genial, por favor, decidme, María José, y a esto, cualquier cosa técnica, cualquier, me decís, sí, yo justamente quería ir a una pregunta, sí, si me permites, Diego, porque en todo, en todo este proceso que nos contó, maravilloso, las metáforas lindas, sobre, inclusive, ahí sobre la comida, sobre cómo sentir el sonido, a mí me pareció maravilloso eso, porque mi profesora lo usa en clase, por ejemplo, a veces quiere transmitirnos una idea de, y me dice, piensa en una comida que te gusta, sí, por ejemplo, para hacer tal nota, tal, tal page, sí, y la verdad que sí, me parece fabuloso, este, pero, siempre tarde o temprano, terminamos llegando a algo que has mencionado mucho, que es, son las cañas, el tema de las cañas, entonces yo quería hacerte una pregunta, por ahí un poco más puntual, sobre tu preferencia de las cañas, en cuanto a, tipo de material, este, tal vez, formas, no sé, algunas cuestiones, que a ti te parezca que te funcionan, y que recomiendas, porque a lo mejor, no recomiendas que necesariamente lo que tú usas, para las, para tus alumnos. Pues, yo toco con cañas dancing, forma 2, rígue, rígue, esto es lo que siempre, he tocado estos últimos años, la forma 2, aún así, la retoco un poquito, hacia adentro, ¿vale? en lo que sería la parte superior de la caña, sí que con una línea de forma paralela, y las cuentas las recojo un poquito, ¿vale? Para empezar desde el, para empezar desde el principio, antes utilizaba la forma 1A, pero cuando era más pequeña, mucho, mucho antes, y claro, en una forma que, ahora que das clase, ves que los, los chicos de superior, vienen habituados a un sonido, pequeño, redondo, que dices, Mara José, pero no es lo que querías, claro, hay sonidos pequeños y redondos, pero también han de ser, grandes, y que alcancen al, al público, no, no consiste solo en tocar bonito aquí, en tu, en tu silla, entonces, tenemos que, realmente la caña también tiene que tener, un poco más de potencia, entonces, el camino, recuerdo así como, cuando era más pequeña, digo, vale, entonces, ese canal tan pequeñito, 1A, no me permite hacer esto, entonces, cambié al 2, porque el cuello de la caña, es más grande, entonces, al principio, he de admitir, que claro, me costaba un poco más, porque venía acostumbrada a hacer, y claro, era como un poco más, pero, esto, es acostumbrarse, y también el soporte, me exige mucho más, pero la calidad del sonido, la amplitud del sonido, es mayor, entonces, esto que, el cambio, así que he hecho, que puedo decir, que lo recomiendo, sin duda, después no he probado muchas cosas, no, no soy, nunca me ha llevado el camino por ahí, a querer probar, innovar, porque nunca me he encontrado, no, afortunadamente, y toco madera, el dancing me ha funcionado, con su resistencia, me gustan que las cañas, tengan, un poco, es decir, por ejemplo, a lo mejor fue la situación geográfica, no lo sé, pero Rieger, por ejemplo, nunca me ha funcionado en España, y nunca me ha funcionado en Alemania, pero a mí, a mí, eso, siempre por delante, a mí personalmente, he probado Rigotti, Rigotti está muy bien, pero para mí, me han funcionado, las Rigotti más duras, las Rigotti muy, Medium, me han funcionado demasiado blandas, ¿por qué? porque el sonido se abría, cuestión clara, no hablo de sutileza, sino, sonido, sonido blando, en este Descartes hablo, y entonces, Danzi, siempre, siempre he tocado Danzi, también hay una cuestión muy importante, yo antes, cuando hice la RD, tenía el Yamaha, de hecho, una de las críticas que recibí del jurado, fue, tienes que cambiar de instrumento, porque me decían que yo soplaba, y el fagot no admitía, eso fue, claro, porque no, pues no disponía de la posibilidad de tener un Heckel en mis manos, y ya hizo bastante, porque el Yamaha tenía 20 años, y claro, el fagot es muy importante, también a la hora de la elección de las cañas, considero, ¿por qué? porque, por ejemplo, yo tenía antes Yamaha, y el Yamaha es un fagot muy bonito, creo que es un fagot con un buen resultado, redondo, bien, están los Pugner, que también pueden estar bien, pero ya son un poquito más pesados, más grandes, y entonces, es la relación que tú encuentres con tu fagot, entonces, yo, por ejemplo, con el cambio que he hecho ahora, tengo Heckel, de hecho, estoy pensando, creo que es un 14.000, creo que es 14.600, solo para, después lo corroboro, pero, es que, la memoria en estos tiempos de COVID, fatal, 14.000, entonces, me encontré con que, claro, cuando cambié de fagot de Yamaha, Heckel, pagando semejante cantidad de dinero, yo lloraba, yo decía, pero, pero estoy desafinada, estoy baja, no consigo, ¿por qué? Porque el diámetro es mayor, entonces, claro, el Heckel me exigía mucho más aire, pero, después que te habituas a esa cantidad de aire, ves que realmente puede sonar como un cañón, y es cuando, después me di cuenta, con mis cañas de Yamaha, que cualquier pequeña, pequeña modificación, en mi invocadura, salía, entonces, es cuando tú pienses, vale, tengo que encontrar un equilibrio, quizás las cañas de antes, serán más blandas, a lo mejor, si las endurezco un poquito, puedo, tocar más estable, pero, después, cuando pasan los años, más años, tres, cuatro, dices, el Heckel es un instrumento fantástico, porque cualquier modificación sale, entonces, es encontrar un balance, entre la resistencia de la caña, y tu instrumento, y, depende de tus gustos, yo, por ejemplo, no me gusta sonar a cañón constantemente, me gusta ser flexible, entonces, intento, intento siempre, buscar una flexibilidad en el sonido, entonces, una caña, más flexible, con menos madera, me permite hacer más, más paleta de articulaciones, una caña más dura, siempre tiende a tener un poco, un poco la misma, la misma articulación, y a mí me gusta que las cañas sean flexibles, para poder hablar, y poder tocar el staccato, y la articulación de da, da, que no, que me permita decir vocales, y colores, entonces, ahí es donde voy, te aconsejo danci, forma dos, un poco más recogida, y que la resistencia de tu caña, y el fagot, encuentres un balance, que te permita soplar de forma natural, y que no tengas que hacer un sobresfuerzo. Correcto, el mismo cuello, ¿no? Perdón. El mismo cuello que trae el molde, o sea, tú trabajas con el mismo diámetro, o también lo modificas, como por ejemplo, si toca la consagración, o algo así. Sí, claro, dependiendo del tipo de repertorio, sin duda, sin duda, aunque también soy de la opinión, que si el material es bueno, esa caña va a salir buena, sí o sí, y podrás tocar todo, sí o sí, cuando una caña es buena, pues lo puedes tocar todo, en realidad, pero sale una cada 25 años, ¿verdad? Entonces, sí que modifico también un poquito el cuello, sin duda, sin duda, lo cierro un poquito más, no me quedo con lo que es el propio diámetro, pero eso también, no considero que haya, yo puedo decirte, mi sensación, pero también, yo confío en la sensación del, por ejemplo, el alumno que me dice, no, es que aún no me encuentro tal, y le pongo una caña más anchita como las mías, y dice, ah, estoy, bueno, le doy un margen, y le digo, ah, ves, tu sonido ya ha crecido, ya está mejor, entonces, sigue optimista con esta sensación, pero si veo que, aún así, no puede tocar y articular, entonces, no tiene sentido que yo quiera meterle, no soy de ideas fijas, siempre busco lo que más se acompaña con mis estudiantes a esto, buscar lo que más sepa para ellos, y yo después os hablo de mis sensaciones, y dependiendo si es un concepto de solista, dependiendo si es tocar en el teatro de la ópera, sabéis que la resistencia, la cantidad de horas es diferente. Claro. Con una caña de solista, 20 minutos nos puedes hacer, con una caña de solista, una ópera de 5 horas de Wagner, posiblemente termines un poco cansado, pero, pero si, si la caña es buena, se puede, se puede tocar todo, y esa es mi experiencia con las cañas, no escucho, otro agotismo, se buscan, aunque yo intento solo trabajar para el sonido y para la música, no investigo la verdad mucho, porque la vida no me ha llevado a, a querer buscar, esto me gusta el sonido, y siempre he querido ese sonido oscuro, pero que también pueda cantar a la par. Muy interesante. Bueno, Diego, no sé si tienes algún tema más, antes de que pasemos a la parte de los, de los top. Justamente, no, justamente quería hacer, bueno, de nuevo hacer la invitación, si tienen alguna pregunta, comentario, duda, que quieran hacer al final de, de la sección de nuestra charla, por favor, con toda confianza, déjenos saber, acá en los comentarios, y nada, te iba a decir justamente que, si te parecía que invitaramos a María José a esto, de los top five, es como una especie de top five, top one, es como, ahí tú sabrás que, que respondes con total libertad, es como para conocerte en varios ámbitos, sí, así es que, nada, vamos a eso. Bueno, primero, entonces, preguntarte sobre, los fagotistas, referentes, que, que tengas, hayan sido profesores o no, músicos, a los que tú admires, y respetes, que te hayan influenciado, tal vez, también. Bueno, fagotista, sí que, para mí, mi profesor ha sido, realmente, una inspiración, eso no lo, no lo puedo guiar, realmente, Doug, ¿no? Sí, Doug Jensen, es una inspiración para mí, lo ha sido y lo es, y, ¿debo contestar más, o con un nombre suficiente? La que tú quieras, una, o puedes, como, como tú quieras. Obviamente, mis, mis compañeras de la RD, por ser mujeres, por estar ahí, también, en un alto, en un alto nivel, eso es increíble, y, y también, vuestro compañero, Guillen Santana, para mí, también es un, es un fagotista, referente. Ya está, podría seguir, porque todo el mundo tiene cualidades, no hay nadie que, afortunadamente, en mi, en mi época de, de la Academia, también, el primer fagotista, Alexei Takchuk, también, ha tocado mucho con Claudio Abado, tenía un gran control, del repertorio Beethoven, de Mahler, era impresionante, desde todo el mundo, tiene, tiene algo que, que puedas, aprender de él, y admirar. Wow. Tus, hobbies, o cosas que te gusta hacer, además del fagot. Pues, debo decir que, me encanta el, el fútbol, sí, también. Ahora, últimamente, me gusta mucho el vino, y estoy haciendo un curso, de enología y sommelier. Y también estoy haciendo clases de tenis, porque me gusta mucho también el deporte, y ahora mismo, es a lo que más me dedico también, leer sin duda, y, y viajar, sobre todo viajar, me gusta mucho, aunque, a día de hoy, no está permitido, más para España, con la cuarentena, pero, pero sí, viajar también es, es algo que me apasiona. Ya que has hablado de viajar, de tantos lugares que has estado, algún lugar, o algunos lugares, que, así, que volverías siempre. Debo decir que me encanta Japón, porque me encanta su comida, y a Japón siempre iría a comer, no puedo olvidar mi primer ramen, a las cinco de la mañana, en el mercado de Tokio, viendo cortar el fresco, que estaba recién llegado, es decir, estas cosas, obviamente, quizá no para vivir, pero sí para viajar, porque, y aparte, sus paisajes, sí, sí, creo que ahora a Japón. Depende del tipo de viaje, también. Si quieres un viaje gastronómico, si quieres un viaje de relajación, si quieres un viaje de sol y playa, uf, dentro de viajar, hay un catálogo muy grande. Así es. Bueno, justamente dijiste, ya, que, que te gustaba, en parte, la comida japonesa, pero, de tus platos favoritos, que te gusta degustar, ¿no? Tengo que admitir, como española, una buena tapa, de una buena tortilla, eso no, no hay precio, pero buena tortilla, cuando no está del todo hecha, cuando la corta, si se cae, eso. Wow. Después, como gallega el pulpo, pero, ahora mismo, la tortilla, creo que, bueno, saltándome de nuevo, al pagot, para terminar, tal vez, de los métodos, los métodos, de técnica, para estudiar, lo que tú prefieras, lo que más te han gustado, lo que más recomiendes. Bueno, sin duda, para mí, 1000 de 25, eso es amén, eso es, el dios de los fagotistas, yo, esos, hasta que esos estudios, no están perfectos, yo no me canso de tocarlos, a día de hoy, cuando hago un periodo de vacaciones, vuelvo con esos estudios, y mi objetivo, es repetir, y repetir, limpiar, y buscar esa musicalidad, que llevan los estudios, porque también la hay, no es tori, 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 y que todo vaya, el aire, es maravilloso, 1000 de, 1000 de forever, después obviamente, depende de la edad, del estudiante, y del nivel, porque después están los Jean Pierre, y estudios Diabolo, pero esto es, básicamente, pura técnica, yo creo que con 1000 de, cuando salgan los 25 miles perfectos, ese será un buen, después están los que me pude, que sin duda, son, son, son estudios, pues, con más música, con más desarrollo, pero, los 1000 de, te mejoran siempre, 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 los 25. Qué bueno, qué buen consejo. Bueno, Diego, no sé si tienes alguna más. Bueno, quizás saber sus compositores preferidos, que le gusta interpretar, o escuchar, y, o si tienes también, algún otro tipo de música que escucha, aparte de la música clásica. También escucho otras cosas. Sobre la música clásica, creo que, nunca me escucharé, es atópico, pero, tengo que decirlo, nunca me cansaré de escuchar Mozart, y, de tobe, los conciertos para piano, las sinfonías, todo, todo lo que esta gente compone, es increíble, cuarteto. supuestamente tocar un Mahler, siempre es como, interesante, sí, pero, todos tienen siempre, algo que, característico, que nos gusta, pero, ahora mismo, Beethoven, no puedo parar de escucharlo, por ejemplo, es increíble. A día de hoy, a lo mejor, que viene, estoy en otra onda, y tengo otro compositor, pero hoy. Qué lindo, qué bueno. Bien, estamos ya casi, llegando al final, los invitamos entonces, a quien quiera hacer sus preguntas, ya para terminar, yo tengo una para compartir aquí, de Gustavo Carvajal, que, desde Perú, dice, ¿qué es lo que buscan sus alumnos, al entrar a su clase, cuando quieren estudiar con usted, en el conservatorio? Pues la verdad es que, nunca se lo he preguntado, ¿qué haces aquí? Pero, yo entiendo que, los que tengo ahora, que sí que, algunos sí que he tenido que preguntar, porque también, al dar que, hay una parte de psicología, que tienes que aplicar, ¿no? Hay veces que, el alumno puede llegar más centrado, o menos centrado, entonces, hay que hacer ahí, un trabajo de, de, de decoración, de interiorismo, interiorismo aquí, y, y organizar, vale, qué quiere esa persona, cuáles son sus objetivos, y, o, por qué camino quiere ir. Y, yo, enfoco siempre a orquesta, y los alumnos que tengo, eh, son para orquesta, porque quieren conseguir orquesta, entonces, están constantemente grabándome cosas, enviando, porque quieren, hacer, ahora, estamos preparando, las obras de la Yon, por ejemplo, el Orquestajón de Cataluña, están focalizados, con, hacer una buena introducción, del concierto, que no, la afinación, la articulación, el frase, hasta dónde, eh, esa palabra clave, antes de, un extracto orquestal, para, poder tocarlo, en, en, en contexto, estamos, eh, trabajando, y, en teoría, vamos, en teoría, y, en la práctica, vamos por el camino orquestal, yo, es mi pasión, obviamente, la docencia, también está bien, pero, eh, creo que primero, tocar el fagot, y más adelante, si quieres, darte a la docencia, primero, vamos a, 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 a explotar el mundo del fagot, en la medida que podamos, claro, después, ahora este que se ha terminado, se ha ido a Alemania, y, fantástico, porque, obviamente, las oportunidades que, que Alemania ofrece, con la música, clásica, son muchas, entonces, que continúe el máster allí, su camino, y, bueno, como decimos, otros. Muy bueno, eh, tenemos otra, de, Neftalí Monsalves, me parece que es de Chile, eh, gracias por tremenda oportunidad, maestra, algún tipo de cañas, para un sonido cálido, como el suyo, saludos, y agradecidos. Algún tipo de cañas, eh, no hay cañas, para, sí hay medidas, para un sonido cálido, sí las hay, pero yo creo que ese, el concepto, que tengas tú, de sonido, y el que quieras transmitir, porque si buscas un sonido cálido, obviamente, no puedes sonar de forma fría, no puedes soplar, tendrás que soplar acorde, con, con una apertura aquí, una caja, de resonancia, que pueda, el aire salir tranquilamente, sin, sin encontrarse un obstáculo, entonces, el querer también, la musculatura, aquí, influye mucho, a la hora de, de querer tocar, más oscuro, más redondo, ¿no? Entonces, es como un compromiso, de caña, material, fagot, y concepción de sonido, y la musculatura, y es una búsqueda también, es decir, no, no puedo decirle, haz esto, haz esto, haz esto, y tendrás una caña oscura, eso es imposible, hay que también saber, qué modelo de fagot tiene, hay fagotes que son más oscuros, que otros, hay que saber, que se puede cambiar también, con un tudel, porque sabemos que el tudel, también es una parte importante, y entonces, no hay modelos, que diga, esta caña es oscura, es, es, un compendio, de pues eso, una forma, un, un material, el fagot, pero sí que siempre, le aconsejaría, en ningún caso, soplar, más bien, es, es un trabajo, con ella, nunca soplar, de forma recta, con la garganta, sino, y, y, dejando espacio, aquí atrás, para una resonancia, y buscar, pues, un fiato, un, un sonido más, más, más dulce, más concentrado, o si no, buscar también, un sonido más grande, pero siempre controlando aquí, que no, 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 locamente. Bueno, muchas gracias, este, por ahora, no hay más preguntas, este, yo sí, quería, consultar sobre una, la cuestión de, del trámite, si se quiere, para, para ingresar al, al conservatorio del liceo, para estudiar fagot. El trámite, básicamente, solicitud, se abre el plazo, sí que no sé los plazos, porque, ahí ya, habría que consultarlo, en la web, y, se audiciona, se hace una, ahora mismo, creo que con lo del COVID, puede ser por vídeo, perfectamente, y, y entonces, la prueba de selección, tendemos un tribunal, y analizamos el vídeo, y, sería, sería esto. Los exámenes teóricos, sí que, con esta situación, tan especial, no sé cómo, cómo van a, cómo van a ser, en un futuro, porque, no sabemos si vamos a estar confinados, en la semana que viene, aquí en Barcelona, entonces, como para pensar, en las pruebas de, de junio y julio, del año que viene, pero, en la informa, en la página web, está todo, fagotísticamente, se puede enviar un vídeo, después, las pruebas, teóricas, ahí ya, no sé cómo se haría, en teoría, siempre son presenciales, hay que venir aquí, y, y hacerlas. Entonces, lo, simplemente enviar un vídeo, también disponemos de una beca, que, es una beca de una fundación, Ferrer Salat, que beca a 12 instrumentistas, da igual, de canto, de qué, de qué, de qué, especialización, y, para estudiar todo el superior, aquí, en el conservatorio superior. hay que hacer una competición, hay una competición, dos rondas, y, y el jurado decide. Bien, bueno, este, creo que estamos, en el final, entonces, Diego, no sé, algo más para agregar, decir. yo solamente quería, bueno, lo último, quizás, preguntar de, qué consejos, o, o comentario, te gustaría, hacer a las futuras generaciones, de fagotistas, sobre todo, con, bueno, con, como tú trabajas, como docente, qué, qué consejos crees tú, que, que nos podrías dar, a todos los que estamos, en este camino, de, de este instrumento. El consejo, el consejo, que puedo dar, es, estudiar, mucho, no demasiado, pero estudiar bien, para, que la música, sea lo importante. Estudiar, para, para que la música, pueda ser música. Eso es lo más difícil, ¿no? No que tú, tú, tu forma de tocar, moleste la música, ¿no? Que, que primiante es el instrumentista, porque, yo toco así. Buscar, eh, estudiar, obviamente, todas estas escalas, necesitamos esta base, sin duda, si no, no, no se puede hacer nada. Hay que estudiar mucho, y, sí que, estudiar, estudiar, estudiar mucho, pero, digo, no demasiado, porque conozco muchos casos, donde se estudia demasiado, y, no, no ha servido, ¿no? Porque el estudio, a lo mejor, era muy monótono, muy, no pensaba realmente, no, 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 no piensan realmente, qué quieren conseguir entonces, pensar, y qué vas a trabajar. Muy, muy práctico. Ahora esto, voy a, voy a trabajar esto, este ejercicio para, voy a mejorar esto. y, sobre todo, buscar un buen sonido, ese es el consejo. Bueno, si nos quedamos con ese concepto. Y que te dejen con pasión y ganas. Claro que sí. Qué bueno, qué lindo. Bueno, María José, este, muy agradecidos, este, por haber compartido con nosotros, porque pudimos conocerte un poco más, y la verdad que tenemos mucho respeto y admiración por ti, así que, bueno, muy contentos por todo esto que, que nos has brindado. Muchas gracias por tu tiempo. Yo os doy las gracias por esta oportunidad, y ha sido un placer conoceros, estar hablando con vosotros, y espero que hasta muy pronto. Muchas gracias, María José, de verdad, ha sido una tarde muy grata, hemos aprendido un montón, enormemente agradecido, es que realmente es un placer para mí, ahora ya, estar acá en vivo, escucharte, y, y nada, de verdad, muchas gracias, y bueno, dejarnos también la invitación abierta, a ver si alguna vez hacemos todo esto en vivo también, vivo y en directo, digo, en personas, y bueno. Algún curso, algún festival. ¿Perdón? Algún curso, algún festival, digo. Correcto. siempre esperemos que todo esto pase pronto, y podamos volver a conocernos, o a juntarnos. Así es. Bueno, a todo el público que nos ha estado acompañando, muchísimas gracias, a quienes se perdieron este video, el comienzo, alguna parte, saben que pueden verlo nuevamente, solamente le pedimos su apoyo, inscribiéndose al canal, dándole me gusta, y compartiendo esto en sus redes sociales. Bueno, los saludos, Diego, María José, muchísimas gracias, y hasta otra oportunidad. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.